Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del canal, un podcast bastante bastante alágrido y es que estoy aquí con AJ Brick y Motion Piece y esto es The Planet Brick y hoy vamos a hablar de Spiderman, No Way Hope Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, estamos aquí de vuelta con el podcast, lo que digo toca un tema que creo que a todos nos va a interesar han pasado ya semanas desde su estreno y es que nos queríamos esperar un poco para que la gente tuviera tiempo para disfrutarla en el cine y poder hacer un podcast que nos habéis pedido un montón de personas y bueno en este caso aquí ha llegado el podcast de Spiderman No Way Home vamos también a enlazarlo un poquito con Lego ya que nos encanta pero lo primero de todo vamos a ver un poquito que tal nos ha ido todo así que en este caso por ejemplo Adri cuéntanos que tal ha ido tu semana, como va todo bro, que tal? Pues bastante bien, buen fin de comienzo de 2022 con nuevas metas y cositas así por el estilo y con muchas ganas de hablar de la película de Spiderman la cual pues las dos veces que he ido a verla al cine, el cine siempre enloquece en cualquier momento y más cuando aparece X personaje que ya hablaremos de todo eso, pero muy ilusionado por tratar este tema por fin en el podcast y Mojo si la verdad que bueno este comienzo de año la verdad que por mi parte lo empecé genial, vamos a ver todo en este gran curso a ver como va la verdad que en cuanto al canal estoy metiéndole duro la verdad, quiero tratar de traer grandes cambios y todo eso pero bueno eso de a poquito y en cuanto a Spiderman la verdad que uff una locura ya la verdad que tenía muchas ganas de poder hablar de este tema de esta gran película porque bueno Spiderman es mi personaje favorito, es una película que ya hablaremos de en cuanto a las sensaciones pero la verdad que muchas ganas, vos Josh, que onda? Pues la verdad que genial, lo que digo empieza el año fuerte, tenemos un montón de nuevos 6 de Lego para disfrutar de ellos cada día y demás eso está bastante guay, hay nuevos charácnidos además, tenemos cosas, pero bueno lo primero de todo el tema de importancia aquí es Spiderman, así que lo primero que vamos a hablar en esta primera parte antes de podernos hablar del resumen completo de la película y de los detalles que más nos han gustado de la cinta, spoilers every word creo que es un poco la sensación en este caso, creo que hay que dedicarle un momentito a hablar de las sensaciones que hemos tenido al ir a ver Spiderman, no voy a home y bueno en este caso creo que para empezar esta sección, no motion, porque no arrancas tú como fueron tus sensaciones, esos momentos de ver no voy a home mira, primero en principal, yo la verdad que estaba muy emocionado, estaba contando los días para ir a verla encima fui a verla acá el día de estreno acá en Argentina la verdad que nada, cuando ni bien llegué al cine la verdad que había un montón de gente, literalmente había un montón, todos para ver la película, encima había muchos con remeras de Spiderman había algunos también que estaban disfrazados de Spiderman, no, parecía como una comicón pero en el cine, la verdad que era una locura y bueno, nada, ya cuando entré al cine la verdad que mi corazón estaba pum 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 no sabés, estaba pero loquísimo la verdad y nada, ya cuando empezó la película ya estaba más que feliz encima la fui a ver con mi hermana y nada, estábamos los dos muy emocionados y nada, en algunos momentos que ya después vamos a hablar más adelante en algunos momentos específicos, el cine reventó literalmente gritos por todos lados, la verdad que era una locura creo que se pasó un poquitito medio parecido cuando fui a ver Endgame creo que a ustedes también les habrá pasado lo mismo el cine explotó, pero acá siento que con Spiderman había como un cariño más diferente y bueno, la verdad que esa fue más o menos así mi sensación ¿Vos Adri? Pues yo bastante bien, yo fui también el día del estreno fui acompañado y literalmente fuimos a un cine cuando fuimos a comprar las entradas no había entrada para todo ese día literalmente tuvimos que ir a otro y ahí por fin la pudimos ver y lo mismo, gritos por doquier, gritos por todas partes era impresionante fue una película que disfruté muchísimo y qué maravilla y la siguiente vez la fui a ver otra vez pero con un grupo de colegas y todos gritando y yo en plan, me la he visto pero me voy a callar, me voy a callar pero fue increíble, me gustó creo que es la película de este año no, bueno, del anterior ya, 2021 pero súper bien ¿Tuyos? Pues la verdad que bien pude ir a la premiere el día antes luego el día del estreno la volví a ver y el fin de la rematé con la tercera view y la verdad que me gustó bastante me lo pasé en grande lástima lo que digo de que de los dos preestrenos a los que podría haber asistido al tocho no pude ir por cosas de la vida pero bueno, me lo pasé igual de bien el otro sí que es verdad que el otro por lo que vi de imágenes lo petaron a base de cosplays y tal también me vi en el tema de lo de Madrid el tema de Prince los vídeos que subió con su traje y todo esto y es que había un montonazo de gente disfrazada de Spiderman que estaba guapísimo me hubiera gustado coger y disfrazarme pero la verdad que no tengo un traje tan cool como para ir ahí los míos son de otras cosillas pero estaba bastante divertido y lo que digo creo que la sensación tanto antes de la película la primera vez antes de verla por primera vez es lo que digo esa sensación de como tener el sentido aráneo pero en plan de tener esas ganas de ver que por fin pasa no me había spoileado de prácticamente casi nada bueno, a ver dentro de lo que cabe y no sé la verdad que el ver el film y todo esto yo había visto un fragmento que era la parte inicial en el viaje que fui a Nueva York y ahí nos enseñaron un poco el mega spoiler de Matt Murdock básicamente habían cambiado incluso algunas pequeñas cosas de esas escenas pero eso seguía igual y estaba bastante top pero lo que digo la película las sensaciones fue algo que de verdad indescriptible para mí de las mejores películas la han criticado mucho en el tema de sobre todo el tema de cómo se ven algunos movimientos sobre todo cuando están como Spiderman pero creo que ahora vamos a poder hablar un poquito del resumen y demás así que vamos con esa parte tan importante y que tantas ganas tenéis que es el tema de Spiderman vamos con el resumen de TPB o de Planet Brick de la película la historia comienza literalmente por donde la dejamos en la anterior película Misterio desvela que la identidad secreta de Spiderman es Peter Parker eso también lo coge JJ Jameson como exclusiva poniendo a Spiderman como enemigo público y a Misterio como el héroe del pueblo en eso Peter se tiene que enfrentar contra la opinión pública contra la policía acusaciones en eso también tenemos un pequeño vistazo a Daredevil pero en su formato abogado no lo vemos como héroe y me gustó bastante ese pequeño cameo México la historia continúa con la parte de la universidad en las que tanto MJ el mejor amigo y Peter están esperando que la acepten en alguna ¿qué pasa? con la opinión pública y con todo lo que está sucediendo el caso es que no la aceptan en ninguna incluso la última de todas la última oportunidad que tenían para entrar en una universidad también es rechazada en eso Peter al ver lo mal que están sus amigos y teniendo en cuenta que él tampoco va a poder tener un futuro si no vamos a la universidad decide hablar con Doctor Strange se va a plantar en el Santo Santorum y le presenta la idea de si podría retroceder en el tiempo y hacer que Mysterio nunca haya dicho eso en eso Doctor Strange le explica unas movidas del tiempo las líneas temporales y cositas así por el estilo quedando y concluyendo en que van a activar como unas runas para que todo el mundo todo el mundo se olvide de la identidad secreta de Spiderman en eso pues mientras que Doctor Strange está haciendo el hechizo Peter vale dice espérate todo el mundo no quiero que se olvide mi tía a mí no quiero que se olvide M.J. tampoco mi mejor amigo tampoco nada el hechizo se sale de descontrol rompe el multiverso y rápidamente Doctor Strange lo consigue encerrar en una especie de cajita cajita que será importante más adelante la gracia es que si lo ha conseguido cerrar pero algunos se han escapado y han venido al mundo de Tom Holland en eso Doctor Strange le dice oye pero has intentado hablar con la propia universidad para proponerle de que te acepten en eso Peter pues no tenía ni idea no lo sabía así que coge y empieza a buscar pues a la redactora que elige si sí o si no entran en la universidad en ello pasamos al primer campo de batalla el puente mientras que Peter estaba hablando con esta mujer de la universidad el sentido arácnido le avisa y ahí tenemos al Doctor Octopus de la segunda película de Tobey Maguire un actorazo un pedazo de personaje y nada tienen una batalla frenética contra Spiderman impresionante todo la gracia es hay un momento en el que la garra del torso y la nanotecnología de este pues como que se adhiere al brazo de los a los tentáculos ¿no? de Doctor Octopus en eso Peter tiene totalmente el control para pues controlar los brazos de Doctor Octopus automáticamente inhabilitando a este gran villano la gracia es que mientras que este villano está inactivo vuelve otra vez a activarse el sentido arácnido y no es ni más ni menos que el duende verde justamente en ese momento cuando el duende se va a lanzar contra Peter y Doctor Octopus un portal de Doctor Strange los pues los transporta ¿no? al santo Santorum principalmente a la planta de abajo del todo en la que tiene como una especie de prisión multiversal en el que nos enteramos que Doctor Strange ha conseguido capturar al lagarto de la primera película de Andrew Garfield impresionante ahora aquí la gracia tienen ya al lagarto y tienen al Doctor Octopus sabemos perfectamente que también tenemos por ahí al duende verde pero faltan algunos en eso pues Peter se pone en marcha para intentar encontrarlos y capturarlos y enviarlos a esa prisión multiversal se encuentra con Electro y con Satman pero esta vez Satman no como enemigo sino como ayudante ya que juntos se enfrentan contra Electro lo consiguen derrotar tanto Electro como Satman son atrapados también en esa cárcel multiversal ya van cuatro falta el duende verde pero el duende verde se presenta solo y la gracia es que tiene como un conflicto interno pero la gracia es que el duende verde se deja atrapar y es que literalmente está buscando a Spiderman porque está perdido claro no es su universo no está su hijo no está su empresa pues se presenta con la tía May en eso Peter pues llega asustado ya que el duende verde está con su tía eso es peligroso pero no está ahí de chill robándole donuts y nada literalmente el duende verde es también encerrado en esa prisión multiversal y ya tendría a los cinco todo perfecto ¿no? pues no porque literalmente Doctor Strange los va a enviar otra vez a su multiverso sí, todo bien lo malo es que van a ser enviados justamente en el preciso momento en el que iban a ser asesinados ¿vale? derrotados por el Spiderman de su universo ¿vale? en eso Peter dice espérate, espérate y si intentamos curarlos y enviarlos a un... y enviarlos a su universo curados para que sean buenos y no sean más villanos Doctor Strange dice que no que eso es su destino su destino es morir en sus universos pero no Peter se revela contra Doctor Strange le roba esa caja en la que tenía atrapado el hechizo y empiezan a tener una batalla en la que Doctor Strange tiene una gran ventaja hacia Peter ya que no encierran esa en el universo de espejo la gracia es Peter como que hace unos trucos matemáticos consigue atrapar a Doctor Strange y quedarse con la caja así para darle este nuevo propósito a los villanos que en mi opinión al final todo sale un poquito bastante mal pero bueno Josh continúa tú explicando la historia pues bueno aquí lo que encontramos ¿no? es un momento bastante extraño porque Peter obviamente quiere intentar curar aquí a los villanos ya que realmente se siente culpable porque él fue el que la lió con el hechizo de Doctor Extraño y ¿qué hacen en este caso? pues bueno Peter y todos los villanos ¿no? o ex villanos se van al apartamento de Happy una de las casas de estas tan chulas ¿no? de Tony Stark donde allí busca colaborar con algunos de ellos sobre todo con el Doctor Octopus ¿no? interpretado por el genuino Alfred Molina y la verdad que tanto Doc como Norman Osborn están intentando ayudarle ¿no? para buscar unas curas para lo que está pasando aquí con los villanos y demás es algo bastante bastante interesante porque lo que digo se quedan los villanos se queda Spiderman y demás el lagarto se queda abajo encerrado porque ese no se fían o sea directamente lo dejan en una especie de furgoneta blindada y ahí se queda y el resto pues están arriba en el piso ¿no? Franco ahí intentando solucionar y buscar un de esto ahí usan literalmente una cosa que vimos en la segunda película de Spiderman que era la mesa esta de trabajo super guay de Tony Stark ¿no? que se arma y tal revienta media pared no pasa nada son cosas de cosas de la casa ¿no? y la verdad que está muy guay porque ahí es cuando empezamos a ver un poco ¿no? la interacción de Peter con algunos de los villanos vemos también la tía Millemas y ahí pues bueno tenemos un poquito el avance de la trama ¿no? con Spiderman buscando curar a los villanos y hacer que todo lo que el aliado se solucione de una manera fácil mediante varios cosas ingeniosas por ejemplo crear una especie de suero que se supone que puede quitar de verde ¿no? de la cabeza de Norman Osborn que aquí pues lo vemos como que parece que está reconduciendo y controlando esos distintos asesinos del duende ya sabéis que es como una enfermedad psicológica que tiene quiere curar a Sandman del tema de la arena quiere también en este caso al lagarto con una especie de cura y demás y pues bueno él intenta desarrollar las curas y demás pero en medio de todo esto después de un poquito de escenas ¿no? tenemos un momento en el que Spiderman sale de esa especie de laboratorio va a la habitación central donde están los villanos y ahí es donde empieza el cosquillo de arácnido ¿no? el sentido de arácnido empieza a estallar Peter sabe que algo va mal en ese momento y que algo está pasando en este caso gracias a su instinto descubre que parece que Norman de nuevo está bajo el control total del duende verde y ¡tam! le lanza una telaraña e intenta tal y esto acaba ya con lo que es la pelea total ¿vale? en medio de todo esto vemos que los villanos de algunos de los villanos están del lado del mal obviamente prefieren unirse al plan de Norman y ahí vemos como empiezan a los golpes y tal Norman Osborn la lía parda básicamente empieza a combatir contra Spearman algunos de los villanos huyen en este caso Electro roba el reactor Ark de Iron Man y se pira like a vos sintiéndose más fuerte que nunca Sandman también decía abandonar y ahí empezamos a ver una escena brutal de Spearman contra el duende que lo que digo es una escena que creo que sobre todo asombra por el hecho de que aunque el duende verde no lleva su armadura con la que nos la vimos en la trilogía de Sam Raimi vemos como empieza a reventar literalmente a Peter contra el suelo empiezan a caer desde no sé en qué altura estaban pero empiezan a caer del edificio hacia abajo tal caos destrucción y tiene una increíble batalla entre los dos vemos la cara de locura de Norman Osborn en medio de la pelea como va debilitando a Spearman también psicológicamente aparte de los madrazos que el pobre Peter se lleva a nuestro Tom Holland está cada vez más destrozado y aquí es cuando la cosa todavía se pone peor ya que abajo en medio de la batalla en medio de todo esto ocurre una de las escenas yo creo que más traumáticas de la película y es que finalmente cuando ya parece que todo sea medio solucionado la policía llega el JJ Jameson llega junto a ellos van a intentar hacer algo pero aquí es donde pasa el momento culmen de la película y es que la tía May recibe un impacto de una de las bombas de nuestro amiguito el duende verde y básicamente muere en los brazos de Peter Parker de Spearman no sin antes soltarle la gran frase de un poder conlleva una gran responsabilidad momento súper épico para todos los fans momento en el que se nos va una tía May muere en los brazos de Peter Peter queda completamente descolocado busca reventar literalmente al duende y es lo que quiere y ahí es el momento en el que Peter como que entra y cae en la más sumida oscuridad está completamente lleno de ira lleno de venganza y solo tiene un objetivo acabar y reventar o sea matar literalmente a Norman Osborn o al duende verde en este momento tenemos un cambio un poquito de localización bastante interesante en el cual vemos a MJ y a Ned que están en la casita de Ned con su yaya y bueno ahí vemos como ellos están buscando si ven todo lo que ha pasado a través de la tele por lo que ha firmado el Daily Bagel con JJ ahí diciendo que Spiderman es una amenaza que se ha liado con los villanos bueno lo típico de JJ o sea lo que nos mola lo que pasaba en los cómics ya podría Spiderman reventar a quien fuera que no que la culpa siempre era de él y aquí vemos una escena bastante brutal y es que entre medio de la discusión MJ está a punto de usar el artefacto o la caja para reventar a todos los villanos y acabar esto cuando de repente Ned con una cosa que es muy importante y es que en la batalla de Spiderman contra Doctor Extraño Spiderman le roba el anillo esterrúnico que usan para los portales y básicamente Ned haciendo el nerd o sea consigue abrir un portal y ahí llega el momento momento de tensión total en el cine vemos a Spiderman lo vemos ahí en un callejón ahí medio acercándose en plan de Peter se acerca tal y de repente que es lo que estamos viendo no es Tom Holland no 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 es Andrew Garfield momento de que el corazón la patata se nos pone a mil estamos en plan de oh my god vemos el traje se está acercando se acerca se acerca y atraviesa el portal nos deja a todos en plan de what the fuck la película acaba de subir su nivel que ya estaba alto a over 9000 la gente salta en la sala todos nos volvemos locos yo empiezo a pegar chidos en plan de toma porque Andrew Garfield es my best Spiderman y bueno en este caso con ese momento topísimo entra Andrew Garfield tenemos una escena de las más cómicas y más divertidas de la película con Ned y en este caso MJ preguntándole o sea diciéndole quien eres tu y el soy Spiderman y esto es en plan de que está pasando aquí y tal momento de que MJ como buena novia del Spiderman actual lo que le dice es demuéstramelo Andrew Garfield se cuelga con la mano al techo pero eso no es suficiente y la otra le dice gatea por el techo al final bueno por cosas de la vida hay una telaraña la abuela le pide que la quite gatea un poquito y cuando estamos en esto vuelven a intentar el hechizo Ned vuelve a usar sus poderes ahí en el círculo y esta vez literal no es que directamente ya lo vemos entrar sin traje ni nada se viene el tito más guay entra rompe de nuevo la gente a chillar seguro en el cine donde lo hayáis visto todo el mundo flipando la entrada lo que digo obviamente no la veo tan épica como la de Andrew con ese acercamiento ahí en plan con un poquito más la cámara una cámara más reducida lenta tal pero es que el tío entra sin traje ni nada y te deja loco en plan de ya están aquí chaval ya se viene hola que tal chicos soy Speeder Prince soy también parte del multiverso yo salgo después de Toby bueno al menos en mi canal bueno la cosa es que os dejo con el resumen pero el multiverso es real tal bueno tenemos un momento top al final de una mini pelea entre el Speiderman de Andrew Garfield y el Speiderman de Toby Maguire los dos pelean y tal hay ojo hay que decirlo que Toby Maguire consigue darle con la telaraña al otro y como que lo engancha y bueno al final limpian un poco todas las telarañas para que la abuela de Ned no los mate a escobazos y deciden juntos ir a buscar a Peter que obviamente sigue destrozado después de lo que ha pasado con Tia May y al final se lo encuentran en la azotea de lo que es el instituto donde iban que es un punto que en un momento de la peli veíamos que estuvo ahí con MJ y es un sitio en el que le está tranquilo ahí tienen una charla un poquito con el tema de que un gran poder lleva una gran responsabilidad cada uno le cuenta sus cosas vemos al pobre Andrew Garfield al Speiderman de Andrew con el tema del resentimiento de todo lo que pasó con Gwen y todo eso lamentándose y demás vemos por otro lado el Speiderman de Toby que le da unos grandes consejos y al final los tres se juntan se van dentro del instituto a un laboratorio para buscar continuar la idea de Peter el tema de salvar a los villanos vemos un montón de escenas top en ese momento aparte de la de los tres Speiderman en versión de los tres Peter Parker cosa muy buena por cierto ahí me descojone vemos también a Ned preguntando cosas que no tenía que hacer como y vuestros amigos tal y empieza a decirle mi mejor amigo se me traicionó y me quiso matar cosas así súper divertidas momentos mega top lo que digo esta película va empieza fuerte pero es que cada vez iba más vale y aquí llega un momento en el cual los tres pues bueno tienen un poco de interacción entre ellos se van presentando se van conociendo más Ned y MJ flipando y aquí es donde empieza la parte final cuando estos personajes cogen y deciden ir a hacerles una trampa a los villanos y enfrentarse en una zona bastante importante pero bueno esa emoción creo que te toca a ti contarlo si bueno yo justo en ese momento Peter de Tom Holland hace como un pequeño aviso en todas las noticias de todo bueno de todo Nueva York anunciando de que bueno se van a encontrar en la estatua de la libertad más específicamente para que los villanos vayan a ir a encontrarse y bueno poder darle un fin a todo esto y después bueno justo en ese momento cuando pasan a lo que sería la estatua de la libertad vemos a los tres Peter Parker interactuando dando un poquito de referencias a bueno a las otras películas entre mucha jiji jaja y todo eso vemos de que toda la estatua de la libertad se cubre con una nube de tormenta por así decirlo y es cuando aparece Electro y después empiezan a caer los otros dos villanos el hombre de arena y el lagarto y ahí es cuando empiezan a los tres Peter Parker a pelear contra estos tres villanos tenemos un momento bueno de que empiezan como a no llevarse bien entre los tres Peter Parker porque no saben trabajar en conjunto en equipo y bueno tienen pequeños fallos hasta que bueno deciden juntarse los tres y poder coordinar todos los movimientos para que bueno puedan terminar con toda esta crisis ¿no? y bueno entre toda esa batalla en un momento el lagarto queda como muy cerca de un portal en la que estaba Dennis creo recordar que era el amigo de Peter y MJ y bueno no podían cerrar el portal y el lagarto se acerca para poder entrar y bueno y es cuando empieza a tratar de capturar los nuevos a los amigos de Peter y bueno es cuando en ese momento Peter de Tom Holland aparece y bueno trata de impedir ¿no? ese momento y bueno ahí después ya a partir de ahora tenemos como un vistazo a todos los Peter Parker tanto de Andrew Garfield como de Tobey Maguire dándoles el antídoto a los villanos para que puedan como de alguna forma curarse aparece un portal y aparece Doctor Strange que se había quedado atrapado ¿no? en la dimensión espejo y se queda como asombrado viendo todo lo que había pasado ¿no? toda la crisis que había hecho Tom Holland ¿no? porque había visto a otros Peter Parkers había visto a otros villanos y bueno había pensado que se veía de todo a la locura ¿no? por así decirlo y bueno en ese momento cuando todo parecía de que estaba en calma aparece el Duende Verde con su nuevo aspecto para bueno tratar de complicar toda la situación una cosa que me había comentado me había olvidado de comentarles es que el Doctor Octopus estaba también en esta escena que es como que ayuda también a los Peter Parker a también a terminar con todo esto y bueno retomando el tema del Duende Verde vuelve a tener su momento de gloria ¿sí? con todo su momento ahí tratando de impedir de que todo esto ocurra y bueno tenemos un momento en la que tiran unas granadas las bombas calabazas y una de esas bombas impacta en todo lo que sea la estructura de lo que sea la estatua de libertad y también una bomba explota en lo que sea en la caja esa que les habíamos comentado anteriormente y bueno se empieza a derribar todo lo que sea la estatua de libertad y bueno tenemos una escena bastante dramática en la que MJ de Zendaya se cae y Tom Holland se tira para poder rescatarla pero justo en ese momento pasa el Duende Verde lo rapta por así decirlo y es cuando Andrew Garfield se queda mirando diciendo no y se tira nuevamente para poder salvarla a MJ un momento la verdad que bastante nostálgico y una forma para poder decir que no vuelva a pasar lo que le pasó con Gwen Stacy y bueno después tenemos una batalla bastante épica la verdad entre Tom Holland y el Duende Verde una pelea bastante cruda la verdad me gustó como hicieron el gran avance del personaje y bueno cuando parecía de que todo también se estaba por descontrolar Tom Holland agarra lo que sería el planeador y trata como de alguna forma matar al Duende Verde y es cuando en ese momento Tobey Maguire trata de impedirlo para que no cometa el error porque no es algo que haga un Peter Parker mejor dicho un Spiderman que trate de matar a una persona entonces bueno trata de impedirlo y bueno de la nada en un momento que me dolió muchísimo fue cuando el Duende Verde apuñala por detrás a Tobey Maguire y en ese momento es como que no, no puede pasar no puede pasar esto y bueno toda esa escena termina con Andrew Garfield tirándole el antídoto para que Tom Holland se lo inyecte al Duende Verde y poder terminar con todo esto bueno después tenemos un momento bastante impactante la verdad cuando vemos a Doctor Strange viendo de tratar de cerrar todo lo que señalan las brechas que se estaba viendo los otros multiversos por así decirlo una escena la verdad que estaba bastante buena que se empezaba como a grietar toda esa parte y bueno en ese momento es cuando Tom Holland toma la decisión de que la única solución para que pueda terminar todo esto es que Doctor Strange termine haciendo el hechizo para que bueno nadie para que nadie reconozca quién es Spiderman o sea Peter Parker quién sería este personaje y bueno entre tantas complicaciones al final Doctor Strange termina cediendo para que pueda terminar lo que sería este hechizo y es cuando le da ese momento para que Tom Holland se pueda despedir tanto de los dos amigos que hizo que son los dos Peter Parker tanto de sus amigos tenemos un momento la verdad que es bastante icónico por los dos lados sí un momento bastante que se me escaparon algunas lagrimitas y bueno Doctor Strange termina haciendo ese hechizo y después también tenemos como un salto de tiempo no sé para que habrá sido al día siguiente por así decirlo en la que JJ Jameson anuncia de que bueno se dio a conocer el tema de Spiderman pero no sabe quién es Spiderman así que como que da como que ya terminó solucionándose ese tema y bueno después tenemos una vida de Peter Parker ya completamente tranquila entre comillas en la que ya no tiene que lidiar con el tema de que lo estén como acosando por alguna forma o que traten como de intimidarlo después tenemos como un momento en la que está todo ya más un clima más nevado en la que Peter va a una cafetería quiero recordar en la que estaba trabajando Zendaya o sea MJ y después bueno trata como de de hacerles recordar ¿no? de quiénes son Peter para de quiénes son ellos para Peter mejor dicho y bueno ve como que Peter no trata de buscar una solución como que ve que como que no hay una vuelta atrás por así decirlo y termina pidiendo el café que fue bueno para poder estar en ese momento después tenemos ya para terminar un momento en la que Peter va ya una vida más Peter Parker ¿no? en la que empieza a tener su primer lo que sería departamento ¿no? ya un poquito más típico ¿no? de una persona adolescente en ese tiempo y bueno vemos un primer plano de todo lo que sería el departamento y después mientras se va acomodando todo se va instalando Peter vemos un momento en la que Peter mira la ventana y después se muestra un primer plano a lo que sería las noticias o los comunicados a través del teléfono después de eso vemos un primer plano a lo que sería unas telas un poquito más clásica ¿no? de Peter o sea de Spider-Man en un color rojo y azul como pueden ver acá y bueno después ya terminamos con una escena la verdad que estaba bastante buena en la que vemos ya a Peter con un traje más de los cómics balanceándose ya por todo lo que sería Nueva York la verdad que es un final bastante bueno y que me quedaron con ganas de ver mucho más la verdad que fue una evolución bastante interesante chicos ¿qué les parece si hacemos como un pequeño debate de los momentos que más nos gustaron con respecto a la película? la verdad que un montón de cosas yo creo que aquí vamos a poder hablar un poco todos pero yo sobre todo lo que digo las sensaciones de toda la película me gustó muchísimo todo hubo referencias brutales por ejemplo una de las cosas que más gracia me hizo fue el tema de la referencia a Miles Morales cuando han derrotado a Electro que está Andrew Garfield hablando con él y dice yo es que me esperaba que fueras una persona de color que fueras negro cosas de ahí diciendo y tal y hace una referencia claramente un guiño a Miles Morales y también un poco de la inclusión del Spiderman obviamente uno de los mejores que es el Ultimate creo que es el único que ha sabido competir muy de cerca de Peter y mira que a mí Miguel O'Hara que es el de Spiderman 2099 me ha encantado siempre pero la verdad que ahí nos hace un poco de referencia ya incluso a lo que puede ser el futuro ahora ya sabemos que se viene también esto de New Years y tal y creo que está bastante bien pero bueno vosotros que otros momentos de la película destacaríais por ejemplo Adri algún momento así que te impactara la actuación en primer lugar de nuestro querido Duende Verde impresionante ese tío es un actor increíble una parte que incluso la primera vez que la vi en el cine me hizo mucha gracia incluso lo dije cuando Tobey Maguire está uff las dos sale me duele y sale Andrew Garfield te crujo la espalda le crujo la espalda cojo me levanto y digo ahora yo me salió solo pero me hizo mucha gracia la verdad es que para mí Andrew se ha llevado el protagonismo a la hora de Spiderman en mi opinión Tobey Maguire está como un poquito seco eso si es verdad Tom Holland pues está modo Tom Holland que tiene una madurez a lo largo de la película y más a partir de la muerte de su tía evidentemente que esa cena rompe a cualquiera pero Andrew Garfield me gustó bastante el cómo porque claro poneros que después de Damaging Spiderman después de sin querer haber matado a su novia a su Mary James automáticamente pasan 5 o 6 minutos de película y acaba no le da tiempo al personaje a sufrir la muerte de su pareja pero en esta nueva película si hemos visto ese sufrimiento si hemos visto el como la recuerda como se lamenta el haberlo hecho mal y si mal no recordáis en la escena en la que salva a MJ ¿vale? corrige los errores en los que él sin querer la cagó al salvar a Mary James con Mary James no se propulsó y le lanzó automáticamente la traraña a ella MJ pelirroja bueno pelirroja o sea la de Tobey Maguire es Mary Jane la de Andrew Garfield es Gwen Stacy y la de Tom Holland sería Michelle Jenner ¿qué le vamos a hacer? a cada Peter Parker le gusta una novia diferente con un nombre diferente que le vamos a hacer pues la Gwen Stacy se llamaba la de Andrew ¿no? sí, sí no, confirma ellos que se llama Gwen Stacy pues eso los fallos que cometió con Gwen Stacy que automáticamente la agarró con la telaraña acabando en descabajarla entera la pobre pues lo corrige con MJ ya que esta vez la telaraña no se la lanza a ella sino se la lanza a él mismo para impulsarse e ir más rápido y agarrarlo él ¿no? esta vez no hace que la agarre la telaraña sino la agarra con las manos protegiéndola así y ese momento de que la mira ¿no? la mira a MJ y dice ¿estás bien? y dice sí y le pregunta a MJ ¿tú estás bien? y el otro dice sí, sí me rompió el corazón ya que para mí Andrew es de mis favoritos yo soy de los que piden un Andrew Garfield película 3 un The Amazing Spider-Man 3 pero y por cierto denle un alienígena a ese hombre también denle un Venu a Andrew pero yo en general la película me gustó mucho la participación de Doctor Strange me gustó bastante tengo muchísima gana de ver también la nueva película de Doctor Strange que hay una escena ahí poscrédito bastante guay y en general eso la participación tanto del Duende Verde de Andrew Garfield y evidentemente de Doctor Octopus súper enamorado también del personaje y más cuando por fin se vuelve bueno en todas las cosillas pero nada principalmente esos tres personajes maravilla ¿tú Frank? lo que más me sorprendió más que nada fue la batalla el primer encontronazo que tiene Peter con el Doctor Octopus ese momento la verdad que bueno nos espoileron un poquito con los trailers pero ya viéndolo ya al completo en la película la verdad que es una escena que me gustó muchísimo aparte te da como ese por qué ¿no? de en algunos momentos del trailer vemos con el Doctor Octopus que tiene como los brazos diferentes ¿no? con los colores más de Iron Man ¿no? por ejemplo y es bueno es con el tema de la nanotecnología que tenía el traje Peter Parker la verdad que bueno y ese momento me gustó porque mantuvieron la misma personalidad que nos dejaron en Spiderman 2 o sea no es que tenía que ser villano porque sí sino que al final de esa película se veía como redimido ante Spiderman y bueno me gustó de que le dieron como ese lado más superhéroe o más bueno entre comillas al personaje después también que puedo destacar bueno como lo que dijiste vos Adri el tema de The Will and The Fall ¿no? como el Duende Verde la verdad que se notó un gran avance en cuanto al personaje sí la verdad que se notaba un poquito más lo malo ¿no? lo no quiero decir una mala palabra pero bueno ya me entienden ¿no? con el tema del personaje ya se está rumoreando de que puede ser de que gana un Oscar el actor ya ahí lo dejo este pero nada después bueno la batalla final la verdad que estuvo bastante épica la verdad sí me pareció un poquito rápida ¿no? la verdad pero creo que esto es como una pequeña probadita un pequeño primer no Spiderverse este en el UCM pero la verdad que no a ver ¿qué más puedo destacar? ah una cosa que que por ahí no sé si ustedes estarán de acuerdo a mí a mí me gustó el avance que bueno el avance no esa modificación que le hicieron a Electro prefiero más este Electro ¿sí? que el Electro de Amazing Spider-Man 2 ¿sí? totalmente aparte hay como un momento en una escena en la que se nota como que Electro tenía como ese color más azul de Amazing Spider-Man 2 y con toda esa nueva energía ¿no? que tenía como que le cambia a un tono más de los cómics la verdad que es un personaje que me gustó y bueno sí me sentí un poquito excepcionado con el tema de la participación o lo poco que tuvimos de 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 Tobey Maguire la verdad que me hubiese gustado un poquito más y como que acá se enfocaron más en Andrew Garfield le dio como un tono más más cómico más más relajadito ¿no? por algunos momentos pero nada la verdad que en definitiva es una película que para ser fanático de Spider-Man me gustó muchísimo me gustaron todas las referencias que hubo y nada con ver a ver qué es lo que puede pasar ahora de cara al futuro hay que estar atentos con el tema de la película de Morbius a ver qué es lo que pueden llegar a plantear con esa película a ver qué escena post crédito nos pueden dar ¿no? relacionado con el tema del Spider-Verse en cuanto al futuro ¿no? del UCM hombre hay que tener hay que tener en cuenta que de Morbius el edificio de Oscar que sale es el edificio de Amazing Spider-Man y bueno una de las cosas que yo creo también del tema de la peli ha sido lo que digo el tema de lo que habéis comentado de Andrew Garfield creo que claramente tiene que ver con lo que él ha sufrido ¿no? él es el Spiderman que empieza en el metraje lo vemos como súper deprimido por todo lo que ha sufrido y todo eso y también tiene una evolución ¿no? yo creo que supera de alguna manera gracias a esta aventura ¿no? un poco lo que fue la pérdida de Gwen y al final pues es lo que digo es que él se siente culpable porque de la manera como bien ha dicho Adriano de la manera que le ha enganchado la pobre se desnucó y estaba como what Toby es lo que digo yo creo que ya ha madurado incluso en algún momento de la peli cuando dice que al final como que se casó incluso con Mary Jane o sea sabemos que él quizás de los tres Spiderman es el que ya ha terminado su aventura como Spiderman ¿no? aquí lo tenemos una vez más pero creo que es de todos de todos el que sí que ya ha hecho sus metas ha hecho su objetivo y lo ha conseguido todo en la vida ¿no? se habrá enfrentado un montón de villanos pero lo que digo yo creo que esto deja muy claro que el de Andrew probablemente continúe en el futuro y el de Tom Holland lo que hemos dicho ¿no? ya no tiene tutor ahora está el mismo con un traje muy parecido a lo clásico y yo creo que por ahí es por donde pueden tirar ahora ¿no? para esta nueva trilogía que está también confirmada de Tom Holland un Spiderman más tirando a lo a lo típico del Peter Parker en su apartamento nuevos enemigos nuevos villanos y no el apoyarlo siempre no en otro personaje lo vimos en la primera con Tony Stark con Iron Man en la segunda con Nick Fury barra misterio y en esta tercera lo hemos visto con Doc Strange que al final es como el que le estás picando tío la estás liando pero bueno así algún otro momento por ejemplo que queráis comentar yo lo único lo último que quiero decir de Spiderman y en relación a la conclusión total de todo es me encantan los fanáticos de Spiderman estos de wow soy súper fan de Spiderman el cómo están tan contentos el cómo ha acabado la película en plan sí yo también estoy súper happy de la vida pero tengamos en cuenta Spiderman no tiene novia no tiene no tiene mejor amigo no tiene tía todas las gente cercana a su alrededor se han olvidado completamente de él nadie sabe quién es está destrozado viviendo en un piso que tiene que pagar el alquiler y la renta y todo el mundo está como oh qué pasada y el pobre está como eso mierda me hace mucha gracia no pero bueno eso es lo que le da como la evolución ¿no? del personaje claro ahora es cuando vamos a ver nosotros Pierre perdió a la tía May y todo eso y acá como que también ya perdió completamente todo ¿no? pero igual yo tengo fe de que por ahí en un futuro por ahí va a volver ¿no? a recordar a sus amigos yo supongo no te la pueden dejar así o sea yo supongo que por ahí con algún hechizo o por ahí recordándoles algún momento por ahí les haga volver la memoria no sé yo lo que creo lo que creo y me apoyo en las cosas que me comenta George porque al fin y al cabo es el de los cómics es que literalmente ¿vale? ahora va a entrar en la universidad es decir siempre hemos conocido a Peter Parker tanto Andrew como Tobey Maguire en sus inicios en la universidad hemos conocido a un Peter Parker terminando digamos así como que el bachillerato ¿no? no sé cómo sería pero la gracia es eso ahora es cuando vamos a ver a a Osborn vamos a ver a a Mary Jane ¿no? o como se llama la otra bueno el caso vamos a ver a esos personajes que si vimos en Andrew Garfield así que yo lo que tengo gana de ver en la futura trilogía es cuando literalmente Spiderman conozca a los villanos ¿vale? sabiendo que que no son los villanos pero se van a convertir imagínate conoce a a Osborn ¿no? antes de que se convierta en el duende verde conoce a al doctor eh Octopus o conoce a a esas personas que era visto ya mediante el multiverso que se van a volver villanos el cómo va a reaccionar yo lo que creo por una cosa comento yo si quiere ahora lo continuas un poco es sobre que el mejor amigo se va a convertir en Goblin ¿no? coméntanos un poquito tú a ver yo creo que tiene sentido o sea ahora ya no se acuerda de Peter hemos visto que estás en un punto de partida como en los cómics ¿no? en la etapa quizás mejor yo creo que ahora es lo bueno porque vamos a ver el Peter Parker que es lo que no hemos visto quizás en lo que digo a mi forma de ver Tom Holland ha sido el Spiderman más extraño en cuanto a lo que es Spiderman Spiderman siempre ha sido un héroe muy solitario Tom Holland lo conocimos ya con los Vengadores con Capitán América con Iron Man y demás y en los cómics Spiderman siempre ha sido es un héroe sí pero lo importante del personaje no es Spiderman es la vida de Peter Parker con lo que le cuesta llegar a final de mes el estar trabajando ¿no? para el Daily Bugle haciéndose fotos a sí mismo para salir adelante y ocultando siempre su identidad y todo eso y esa etapa yo creo que es lo que nos van a poder enseñar en una nueva trilogía si lo hacen bien incluso lo que bien habéis comentado conociendo a Gwen Stacy a Mary Jane que eran personas de su entorno en la época del instituto a un Harry Osborn a un Flash Thompson que podría luego incluso coger el traje de Venom y podría estar también guapísimo y yo creo que por ahí podríamos ver grandes cosas y personajes obviamente lo que digo Ned convirtiéndose quizás incluso en el propio Hop Goblin o el Duende podríamos ver la aparición de Wilson Fisk que ya lo hemos visto en la serie de Hawkeye y que al final es uno de los mayores enemigos de Spider-Man y ver un poco el Spider-Man que tanto hemos visto en videojuegos y demás en el que está enfrentándose ayudando a la policía enfrentándose a villanos ya sea Shocker ya sea Buitre que podría incluso volver porque ya está creado o incluso lo que digo que cogieran a Mac Gargan el cual vimos ahora ya nadie sabe quién es Peter Parker entonces lo que pasó en la primera película no se acuerdan pero que Mac Gargan se convirtiera en escorpión y fuera otro de los enemigos de Spider-Man creo que todo esto teniendo en cuenta el fin de los seis y el resto y tal puede colisionar de una manera muy buena y orgánica y ahora yo creo que han dejado a Spider-Man en un punto de partida que va a ser interesante porque lo que vimos va a ser un héroe que va a ir por su cuenta va a estar un poco a su bola probablemente lo veamos en el tema de Marvel pero es que a lo mejor incluso lo que digo Tom Holland sigue con el tema de Sony y demás y a lo mejor o Tom Holland vuelve a volver a los Avengers pero ahora vamos a ver que probablemente hayan dos Spider-Man más Mike Morales que probablemente venga luego y yo lo que creo yo creo que aquí van a usar a Andrew Garfield o bien Andrew se queda un poco para lo que son las películas fuera de los Vengadores y todo eso y a Tom Holland lo tienen como de unión pero yo creo que es un futuro que la verdad que le puede venir muy bien a este personaje y lo que digo si ni los Vengadores se acuerdan de quién es es completamente un punto de inicio perfecto para una trilogía que tenga un principio topísimo y un final y veamos ahora lo que es la evolución del Spider-Man de Tom Holland del Peter Parker más que del héroe más de la persona y es algo que vimos mucho sobre todo en las películas de Tobey Maguire ahí yo lo que digo Tobey Maguire para mí fue el mejor Peter Parker Andrew Garfield fue el mejor Spider-Man y este Tom Holland es muy buena de los dos y al final es lo que digo son tres maneras de interpretar un personaje que está muy bien que ahí está digo la referencia después al final en el traje que tenemos el Spider-Man no me acuerdo cuál de los dos lo tenía en la espalda y después uno lo tenía en la parte de adelante y es como que también es otra evolución y aparte bueno una cosa importante al final nos hemos saltado un poco las escenas por escrito tenemos una muy simple en la que Venom está confirmado en este multiverso parece que va detrás de un Spider-Man no sabemos de cuál pero va detrás de uno yo creo que va a ser si lo hacen guay debería ser el de Andrew Garfield y tener ahí un crossovero guapo si lo hacen mega top Tom Holland enfrentándose contra él o incluso lo que digo que en la peli de Venom 3 vayamos a ver algún Spider-Man luego la otra escena básicamente es el tráiler la presentación de Doctor Strange y bueno aquí creo que sí que podemos decir algo ¿no? ¿cuáles han sido vuestras opiniones? por ejemplo ¿qué os ha parecido el tráiler a modo de ir acabando esto? ver a Wanda otra vez en otra película ¿no? sí completamente happy de la vida y con muchas ganas creo que van a intentar poner el Doctor Strange malo ese que vimos en Wadiff como si fuera el verdadero villano de la historia pero yo creo que va a tener algún reverso y va a ser nuestra querida Wanda y atacando con todo no sé tú Fran ¿qué opinas? ese personaje que decías creo que se llamaba Doctor Strange Supreme es el sí yo también cuando lo vi igual en mi caso ¿no? cuando yo me emocioné ¿no? cuando lo vi pero los que estaban en la sala muchos como que no se no sabían quién eran ¿no? este pero sí la verdad que me gustó también ver a Gargantos ¿no? que es como una media como una mezcla entre Gargantos y como Yuma Korat aunque no sé si por ahí lo vayamos a ver más adelante a Yuma Korat este después también bueno volver de vuelta a ver a a Wanda la verdad que una cosa que quiero destacar y esto que lo vi en varios canales también que dan anuncios así de noticias que al principio como que se se retocó ¿no? se hicieron como regrabaciones de esta película porque en un principio querían poner a Wanda como super hiper mega mala ¿no? tratando de matar a personas y todo eso y es como que a muchos no les gustó eso y es como que van a hacer cambios pero la verdad que bueno esa película la verdad que me gusta mucho y bueno ver más que nada ¿cómo he llamado a este nuevo personaje que aparece? me olvidé el nombre ¿cómo era Josh? ¿se llamaba? ¿quién? la chica que aparece en la nueva en esta película ¿en la de Doctor Strange? la cabre de portar en forma de estrella ¿cómo, cómo? la cabre de portar en forma de estrella ¿no? sí así ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? como se llamaba me había olvidado el nombre se me ha ido por completo tío ¿era Lía o...? bueno no me acuerdo bueno la verdad que bueno ese personaje también no conozco mucho a ese personaje pero nada este me gustaría más que nada ver a ver que nos plantean ¿no? pero nada en definitiva la verdad que tengo muchas ganas de ver esa película ¿vos Josh? pues la verdad que sí creo que todos tenemos ganas y bueno ahora lo último así a modo breve quiero que le pongáis una nota que digáis vuestra evaluación de la película ya hemos hablado un poco de nuestras opiniones y tal así que Adri ¿qué nota le pondrías? 10 de 10 ¿motion? sí también un 11 de 10 no no un 10 de 10 un 10 de 10 vale pues yo también le voy a poner un 10 de 10 o un 20 sobre 20 con la aprobación del jefe tribal del jefazo de la mesa de Roman Reigns y bueno ahora sí que sí os vamos a dejar un poquito con la opinión de algunos fanáticos o gente de la comunidad de Planet Brick ¿no? que nos manda un poquito sus opiniones de esta película así que vamos con ello ¿qué pasa chicos? soy Prince y como os he dicho soy otro Spiderman del multiverso y hoy vengo a contaros mi opinión sobre la película Spiderman No Way Home la verdad es que la peli me ha parecido una pasada me ha encantado para mí es la mejor de las tres películas de Tom Holland bueno la película empieza justo donde termina Far From Home o sea se revela justo la identidad de Peter Parker que Peter Parker es Spiderman y la peli empieza así y de a partir de ahí va encrechendo bueno todo el lío con la identidad los problemas que le supone a nivel personal a su familia a sus amigos creo que es algo que había que tocar que es bastante guay en los cómics de Spiderman en Civil War desvela su identidad y también tiene este tipo de problemas y me ha gustado mucho verlo en pantalla luego a partir de ahí bueno habla con Doctor Strange la lía porque este Spiderman siempre la lía no aprende pero luego hablamos más de eso más adelante porque en esta peli por fin pega el salto pero luego lo hablamos el caso es que bueno todo esto pues trae a varios enemigos de otros universos de las anteriores franquicias de Spiderman que ya ahí eso ya es una pasada es que la peli va para arriba dan en toda la patata tanto a los fans nuevos la peli es una pasada como los antiguos que nos gustan los otros Spiderman y los anteriores villanos volver a ver a esos actores encarnando a esos villanos pues me parece una auténtica pasada y bueno sigue la cosa va cogiendo a los siniestros que bueno que no llegan a ser seis siniestros son cinco en la película que dicen que porque a lo mejor Sony se reserva los seis siniestros para una película suya y nada y después de eso pues no solamente se cuelan los siniestros en el universo de Tom Holland sino que vienen los Spiderman de atención spoiler que ya os habréis comido algunos si estabais viendo el vídeo sobre el multiverso vienen los Spiderman de Andrew Garfield y de Tommy Maguire que eso ya es una pasada verlos a los tres interaccionar entre sí es increíble hay varios memes hay muchísimo fanservice la película es totalmente fanservice va a los feelings pero aún así el guión de la película no está nada mal que eso es lo que me ha gustado también que no solamente fanservice y ya es que la película está muy bien bueno viene ahí el enfrentamiento entre todos los villanos es un pedazo de cierre de los anteriores Spiderman que sus franquicias quedaron ahí un poco abiertas aunque dicen quién sabe que puedan volver a salir pero de momento me ha molado mucho ver cómo es el final de estos Spiderman y de los villanos es un muy buen cierre para todos los villanos termina bastante bien la película y no sólo para lo que es el Spiderman multiverso sino para Tom Holland el Spiderman de Tom Holland por fin después de seis películas ha tenido una evolución se ha dado cuenta del sentido de la responsabilidad que le faltaba a este Spiderman la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad esta vez no se la dice tío Ben se la dice tía May pero me parece irrelevante me parece que simplemente necesitaba algo este Spiderman su pérdida para convertirse de verdad en lo que Spiderman significa y por fin se ha dado cuenta de eso y no sólo de eso de esa pérdida sino que luego al final sacrifica su relación con MJ y con sus amigos para ponerles a salvo para no ponerles en peligro como han estado anteriormente y eso es responsable por fin este Spiderman se vuelve responsable ya olvidan gracias al hechizo de los tres trains que Peter Parker es Spiderman no entonces es un nuevo comienzo para este Spiderman se hace el traje a mano con tela que se ve ahí la máquina de coser que eso me encanta también porque este Spiderman pecaba antes de depender mucho de su traje tecnológico era como el hijo de de Tony Stark y sin el traje no era nada y ahora por fin se ha convertido en Spiderman se va ahí a un nuevo piso con el alquiler tiene un rollito muy Spiderman de los cómics muy Ultimate y me mola muchísimo la verdad tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que hacen con este nuevo Spiderman la verdad y nada con mucho hype de lo que pueda venir a partir de ahora así que espero que os haya gustado mucho mi opinión gracias a Josh por invitarme aquí al canal de Grossmaster y nos vemos por el canal hasta luego hola teplanetfreaks soy yo Emiliano Peñalosa y les vine a dar mi opinión sobre Spiderman sin camino a casa la verdad es que casi todo lo que vi me gustó para empezar las tramas era una de las cosas a las cuales más le tenía miedo de la película porque tenía miedo de que al meter muchas tramas pues llevar al fracaso esta película como lo hizo con las anteriores de los Spiderman pero por suerte no aquí sí supieron manejar bien cada una de las tramas de la identidad de Peter el multiverso los villanos y la verdad a cada personaje le dieron un tiempo aceptable si se le podría decir la verdad no me quejo de eso ahora los villanos los villanos me parecieron excelentes ya que me gustó ver al regresar a varios como el Duende Verde el Doctor Octopus etcétera y verlos como verlos ser como decirlo ellos ellos su personalidad pues eso no cambió y la verdad es que me gustó mucho y también redimieron algunos villanos como Electro que a mucha gente no le gustó ese personaje pero por suerte aquí lo supieron manejar muy bien ahora lo que no me gustó fue la bomba de la película que fue el Spider-Verse la verdad ver a Toby Andrew siento que era una oportunidad única y que iba a ser lo que iba a destronar a Endgame y pues hubiera sido mejor guardarlo para el siguiente mega evento de Marvel pero desgraciadamente estuvimos aquí pues ya no se puede hacer ya tuvimos el Spider-Verse pero la verdad no me quejo o sea si me gustó lo que vi no diría que tal cosa no me gustó si me llenó de nostalgia verlos nuevamente en especial bueno no en especial sino los dos porque a Toby no le dieron su cuarta entrega y Andrew se quedó en un final inconcluso y pues podría decir que ver la continuación de Toby y un final para Andrew es lo que lo que necesitaba ahora lo que no me esperaba la muerte de la tía May eso si no me lo esperaba pensé que si iba a sobrevivir pero desgraciadamente no no es que no pueda creer que la hayan matado pero era necesario para el desarrollo de Peter y la verdad es que es que si se impulsó el desarrollo del Spider-Man de Tom Holland la verdad es que por fin ya no ya no lo vimos como como en las anteriores películas que necesitaba de un mentor aquí ya es un Spider-Man independiente y la verdad es que eso me gustó y el traje del final uff es más apegado el cómic si se podría decir la fase 4 tiene los trajes más apegados a los cómics y con la escena poscréditos se vienen grandes tiempos con Spider-Man así que eso sería todo de mi parte muchas gracias pues ahora me toca dar mi opinión acerca de la película de Spider-Man No Way Home pues que puedo decir es una película que vaya va a romper taquilla está rompiendo taquilla y es una gran película vamos a ser sinceros a más de uno le dio una nostalgia ver a los tres Spider-Man peleando y está bien literalmente no es algo que tan significativo como Avengers Endgame pero simplemente ver a los tres Spider-Man de varias generaciones nos sorprende mucho el cambio y el golpe de de años que han llegado a los actores más Tobey pues pues vemos y nos da alegría verlos otra vez haciendo el papel de Spider-Man a mí lo que más me gustó aparte de eso de los tres Spider-Man del Spider-Bet fueron los villanos ya que trataron de darles una esencia igual a sus películas de origen haz de cuenta que yo me sentí como si fuera literalmente un niño o sea varios se han de sentir como que no ha pasado nada de tiempo o tal vez este o tal vez les llene mucho de nostalgia el corazón a mí me pasó eso eso sí en algunos villanos como Zathman y Electro los noté algo muy muy flojos la verdad el único que me gustó así más es el Duende Verde ya que hace muchas rabietas hace mucho bueno es el foco de atención de Spider-Man No Way Home así que podemos decir que él es un gran actor y vaya me ha sorprendido bastante y ya para concluir quiero decir que aunque la película sea por decirlo así una película llena de fanservice a mí se me hizo muy de mi agrado y tal vez a muchos también les va a agradar esa película así que es una gran película véanla van a llorar van a reír van a sentir mucha nostalgia así que preparen sus pañuelos y bueno ahora con los sets de Spider-Man tal vez aquí me decepcionó un poco un poco más Lego porque pudimos ver sets de No Way Home tenían ahí la el logo de No Way Home pero no eran de No Way Home eran de Far From Home entonces pues eso es lo único que me decepcionó de ahí en fuera tenemos sets muy buenos o sea como el de Doctor Strange ahí donde están en la cueva que si era de la película y es el único que me gusta así que esperemos ver un mejor Doctor Octopus ya que a mí me encanta y me fascina el personaje así que bueno a ver que nos sorprende el ego ahora vamos a hacer un breve repaso de los sets que están relacionados con No Way Home y estos son dos uno que no tiene absolutamente nada que ver con la película en la que viene el buitre una construcción muy extraña pero el traje de Spider-Man este negro y dorado y después tenemos otro pequeño set en el que viene Doctor Strange Wong MJ y Spider-Man con una especie de monstruo raro pero bueno la gracia es que son sets muy buenos y yo espero que ya que por fin Lego también sabe de qué trata la película de No Way Home por fin hagan un set bien hecho y en condiciones con estos villanos que tanto nos han gustado principalmente quiero una figura de Andrew Garfield Duende Verde y Doctor Octopus bien hecho con las patas bien hechas y wow increíbles que se los curre mucho tú Frank ¿qué opinas? yo la verdad que primero en principal esos dos sets no se parecen poco y nada a lo que vemos en la película salvo por las minifiguras y todo eso pero después por todo lo demás la verdad que bueno son sets que para ese entonces para el tema de no esperar mucho la verdad que hicieron bien y la verdad que bueno en mi caso me gustaría ver yo que sé alguna representación de la escena del puente con el Doctor Octopus y Peter Parker o una escena también que estuve viendo muchos edits de algunos fanáticos en la batalla final con lo que sería la Estatua de Libertad y estaría bastante bueno y aparte estaría todo bajo el nombre de Lego Spider-Man No Way Home creo que quedaría bastante bien y podrían hacerlo algo más o menos como hicimos con como como hicieron con Endgame que al principio salieron todos los personajes con el con el traje cuántico y después salieron todos los sets ya haciendo referencia a algunas escenas de la película eso sería básicamente mi opinión vos Josh no yo lo que digo está claro que los series de No Way Home por el tema de spoilers por el tema de no revelar que estaban los personajes de Andrew Garfield y demás se centraron en sacar los trajes y algún personaje como Doctor Extraño o Wong sí que es verdad que me ha faltado una minifigura de Ned en esos trajes pero bueno espero que lo que digo ahora con la polibag que se supone que sale en marzo quizás de aquí a marzo conozcamos información sobre el nuevo set y tengamos ahí posiblemente una buena wave de Spider-Man No Way Home con lo que digo los Spider-Man de Andrew Garfield y Tobey Maguire creo que estaría guay también ver los villanos ver un minifijo Big Fig de Lagarto estaría genial y sobre todo lo que digo el duende en minifigura y tal da igual como sean los sets ya sean sets de por ejemplo cada uno de los Spider-Man contra algunos de los villanos o incluso un set de Spider-Man contra el Doctor Extraño con eso del multiverso que haría genial pero lo que digo yo aquí apostaría realmente si quisieran currarse un mega set sería un UCS un set de la Estatua de la Libertad con el escudo de Capitán América y que incluyera los tres Spider-Man incluiría a todos los villanos incluso una construcción de Sandman alrededor de la estatua que pueda quitarse como lo que vimos en el Daily Bagel creo que estaría genial algo así molaría mucho y sabiendo que hay un set de 500€ este año y un nuevo Hull Booster que no es ese set yo creo que ahí o pueden tirar o por algo nuevo completamente como la Mansión de los X-Men o un por ejemplo el Edificio Baxter de los Cuatro Fantásticos o que realmente le dediquen un set grandísimo a Spider-Man con lo que sería la Estatua de la Libertad o incluso lo que digo una nueva versión del Puente que fue todo un éxito en la línea de Spider-Man hace unos años a nivel de ver y que me gustaría ver sería eso me gustaría ver minifigs de los villanos con estos nuevos trajes y de los Spider-Mans con los tres trajes míticos para tener a Toby Andrew Garfield y Tom Holland me gustaría ver un set quizás con el final de la película con ese nuevo traje para poderlo tener ya en Lego pero bueno creo que tendremos que esperar para ese traje a la próxima trilogía para verlo mejor en más detalle y nada eso un poquito sería mi opinión como siempre la verdad que ha sido un podcast que me ha gustado muchísimo me lo he pasado en grande hablando con vosotros y tal y bueno alguna cosa que queráis ir diciendo para despedida chicos por ejemplo Motion yo la verdad que nada agradecer este podcast la verdad que nos enrollamos mucho hablando bueno porque es una película que da para mucho la verdad y nada esta película la verdad que fue un éxito total del 2021 y nada con ganas de ver los próximos proyectos del UCM en cuanto al podcast así en general la verdad que estuvo bastante bueno todos los temas que estuvimos debatiendo los puntos y todo eso así que nada el tema de las redes sociales como siempre le decimos lo tienen en la descripción por si quieren alguna petición para futuros podcasts alguna cosa que quieren que implementemos en los podcasts todo preguntas también todo lo tienen ahí en la descripción Adri pues nada muy agradecido de que estéis aquí otro nuevo podcast acompañándonos y más en especial con esta gran película dejando también como ha comentado Frank comentar todo lo que queráis principalmente también sobre qué os gustaría ver de Spiderman algo también muy importante estaros muy atento tanto aquí a The Planet Break como al canal de nuestro crack de Motion para noticias por si acaso si viene algún set de Spiderman nuevo y suscribirse también a los canales de estos cracks y poquito nada así que Josh nada más que decir pasadlo en grande disfrutad de la vida comentad cualquier cosilla que tengáis o que os gustaría ver a vosotros y nos vemos en el próximo podcast hasta luego hasta luego o nos vemos en un otro multiverso pero hasta luego que se han puesto aquí a hablar y se está viendo que flipas todo el rato tío ahora luego luego quitaré Josh cuando veas esto yo también te quiero mira lo que me haces hacer adiós creo que lo he hecho bye bye bye